En el mes de junio iniciarán nuevos cursos en la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, cuya finalidad es fortalecer los conocimientos y capacidades de la población lojana para encaminarla a generar pequeños negocios que les permita obtener sus propios recursos económicos. A partir desde este lunes 28 de mayo hasta el viernes 1 de junio a la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, ubicada en los bajos del municipio de Loja, con la finalidad de que puedan aprovechar las diferentes oportunidades que nuestra unidad se encuentra brindando durante el mes de junio. Específicamente 19 talleres de capacitación. Andrés Iccho, coordinador de la Bolsa Global, nos cuenta sobre los cursos que se impartirán para que la ciudadanía pueda inscribirse y formar parte de estos talleres. Entre los cuales tenemos atención con calidad y calidez, análisis de crédito y recuperación de cartera, normativas IES, atención al cliente, pasaporte tributario intermedio, cocina básica, computación para adultos mayores, Excel básico, Excel intermedio, PowerPoint y Prezi, compras públicas para contratantes, administración de pequeños negocios, auxiliares de farmacia, alimentación y nutrición para bares escolares, auxiliares de odontología, cuidados paliativos, atención al cliente, autocast 2D avanzado, compras públicas y cajeros bancarios los días sábados. Todos esos talleres tienen una duración de 30 horas. Las personas interesadas pueden acercarse desde las 8 de la mañana este día lunes hasta las 6 de la tarde en los bajos del municipio de Loja con la copia de su cédula y aquí firmarán un acta de compromiso con la finalidad de fidelizar la participación de cada uno de ellos en los talleres.